Ha llegado uno de los días más emocionantes para estos pequeños estudiantes, el día de la ceremonia de graduación del programa de tutoría A Plus TutorU. Sabemos que la educación es la clave del éxito, pero a veces los estudiantes requieren la ayuda adicional que sólo un profesional les puede brindar. En lectura o matemática, A Plus TutorU ofrece tutoría gratis después de la escuela. El año pasado, más de 7,000 estudiantes participaron en este programa. Para calificar, el estudiante debe asistir a una escuela calificada como Title I, el programa federal que asiste a las escuelas con una mayoría de familias de bajos ingresos. Además, los estudiantes deben calificar para recibir almuerzo gratis. Es muy fácil. En la escuela podrá obtener la aplicación para participar en el programa de tutoría. Es muy importante que seleccione A Plus TutorU como su primera preferencia y que entregue su aplicación lo antes posible. Plazas para estos programas son limitadas en cada distrito escolar. No sólo aprenderán, sino también disfrutarán de una merienda antes de cada clase. Cada tutor trabaja con un pequeño grupo de estudiantes para asegurar que cada niño reciba lo máximo en ayuda. Y cada mes, usted recibirá un reporte con el progreso de su estudiante. La mejoría de las calificaciones es acompañada de la confianza en sí mismos. Cada año, todos disfrutan de su éxito durante una ceremonia donde reciben su certificado de participación, medalla y camiseta de A Plus TutorU. En pocos años, la escuela secundaria. Después, la universidad. Ingeniería, leyes, medicina. Sin límites a las posibilidades. A Plus TutorU podría ser una de las decisiones más importantes en la educación de sus niños. Estudiantes orgullosos, padres orgullosos, maestros orgullosos. Con A Plus TutorU, todo es posible. Vea lo fácil que es participar en el programa de tutoría gratis con A Plus TutorU. Aplique para almuerzo gratis o de precio reducido. Obtenga su aplicación SES para tutoría gratis en la escuela. Escriba A Plus TutorU como su primera elección en la aplicación. Por favor, entregue la aplicación a su escuela lo antes posible. A Plus TutorU. 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 A Plus TutorU ¡Gracias!